Zuna grita en la noche mientras las hadas cambian su cama Cantan canciones, Zuna les llora Callaros todas, el Duen de Mayo quiere asustarme ¿Cómo controlar que la arena no se deslice entre tus dedos? ¿Cómo consolar cada uno de tus cajitos y lamentos? Duerme, duerme tranquilo Mientras tu papá en vela se arrastra por el pasillo ¿Cómo controlar que la arena no se deslice entre tus dedos? ¿Cómo consolar cada uno de tus cajitos y lamentos? ¿Cómo evitar que el dolor no te causa herida? ¿Cómo descifrar y entender lo que tu alma necesita? ¿Qué es lo que tu alma necesita? Suena la luna, todo locura 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 Suena la luna Suena la luna